¿Qué es lo que está sucediendo? Sabemos que Trump corrió y pidió la renuncia a James Comey, precisamente director del FBI, y después en un tuit dio a conocer que lo había hecho por la cuestión del asunto de Rusia. Esto significaría, según algunos analistas, que estaría en la obstrucción de justicia. Pero también el propio James Comey filtró un memorando en el que supuestamente Trump le había solicitado parar la investigación sobre su asesor de seguridad nacional, Michael Flint. Y esto también, por supuesto, estaría significando la obstrucción de justicia. ¿Qué puede suceder? El impeachment es un procedimiento que existe en los Estados Unidos precisamente para quitar a un presidente. Esto, sin embargo, necesita al menos dos terceras partes del Congreso norteamericano, el cual ahora está controlado por los republicanos. ¿Qué están haciendo? Ahora, básicamente, la Casa Blanca está haciendo una gran labor de comunicación, de una gran labor de encapsulamiento, de tal suerte de ir desmintiendo todas estas acciones o supuestas acciones en las cuales ha estado involucrado el presidente Trump. Sin embargo, es el propio Trump, con algunos tweets, quien, una vez más, contradice a su propio staff de la Casa Blanca. Dentro del Congreso norteamericano también ya hay voces del Partido Republicano, como McCain, que dice que esta situación puede ser un tanto compleja y complicada. Sin embargo, los partidos republicanos en su conjunto, en el Congreso, no estarían dispuestos a iniciar un impeachment porque esto vulneraría fuertemente al propio partido, no solamente esto, vulneraría a los Estados Unidos como nación. Seguramente lo que va a continuar ahora es tratar de contener a Trump, tratar de contener sus tweets y, como dije, una política de encapsulamiento, de tal suerte que el presidente ya no tenga otros tropiezos y dejar que el tiempo se vaya olvidando de todas estas cuestiones. Gracias. 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 Gracias.